Malamente. No ven las proteínas que están metidas en la carne, no la ven. Las proteínas que están metidas en la leche, no la ven. El uso tuvo que descender hasta la fase tan necesaria. Los chicos mueren como moscas. Los chicos mueren como moscas. Dificultades para rescatar las proteínas escondidas en la laguna de las paredes. Aguas, supita. El buzo se especializó. Aquí, los niños juegan en el borde de basura de las aguas pobridas. Supa, supita. Los niños se agregaron los cadáveres como moscas. Más tarde, en psiquiatría, los cadáveres de los chicos malamente. Malamente. Mala gente. Estas cosas hay que decir. Es especializado en no grano. La cortina, la gorda y la uña. La leche no la ven. El pub. El pedido no la ven. En la laguna de aguas, sopa sortan o la ven. El aboratismo en la laguna. El hospital y Getacaoметra. Las proteínas de la Sierra está en las paredes. Las proteínas de la carne y tu salen o la ven. De la leche, no la ven. El pedidoал House está tratando semillчитa la pervertida de las aguas pobridas como moscas. La distrofia puede ser de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, de sexto grado, de sexto grado, de septimo grado, de octavo grado, de noveno grado, de décimo grado, de décimo grado, malamente, dislexia, malamente. La distrofia es una fase de dificultades para la lectura. Estos niños se sienten segregados, rechazados, tienen problemas, de estas cosas hay que decir, no, 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 Los niños juegan con el cordón. Dificultades, problemas de estas cosas. Hay una zona de no ser. Ellos se sienten segregados. Una región extraordinariamente esterilaria.